que hubo que hubo mi gente y que pachu sean todos bienvenidos una vez más a estas aventuras del mapache hunter cuando camellando gente bueno saben que acabo de hacer algo extraño ojalá que pase pero vamos a ver ahorita ahorita les digo que fue lo que agarre bueno donde ando pues no están los juguetes de menos segundo gente ahorita les digo qué pasó saben que vean este 5 packs de hardware no for packs de hardware son únicos ok son límite de edición y la verdad gente no sé qué onda pero no encuentran el precio y dicen que me van a hacer un precio especial en esto la verdad no sé cuánto me vaya a salir no saben el precio en absoluto pero dice la muchacha que puede dar un precio o sea no aparecen en el sistema y cualquier cosa deben un segundo vamos a ver si me lo dejan un buen precio y pues igual gente o sea no hay mucho lo mismo de siempre pues todos los que se están quedando igual no hay caja nueva pero deme un segundo pauso gente a ver cuánto me dan estos paquetitos si me los dan en un buen precio pues qué bien ahorita regreso bueno mi gente pues ya aquí estoy afuera del target andamos caminando por aquí bueno mi gente pues día de suerte la verdad es que tú no puedes negarte a estos tiempos suerte y ahorita le muestro recibo gente ahorita venimos saliendo de este target de este target algunos pues ya lo deben de conocer por ahí hay uno de mis suscriptores que dice que si ya lo ha estado anteriormente en unos de los que yo he andado super nice gente bueno vean esto es increíble pero bueno eso sucede a veces cuando no se tienen los precios a la mano yo no sé si habrá habido chase ahí pero si hubo chase que suerte el cabrón que se lo llevo no pude grabar más adentro porque no quería desaprovechar la oportunidad que me dieron gente de agarrar esto en un precio extraordinario la verdad la neta gente yo no había visto este tipo de hardware denme un segundo y todavía vengo nervioso la neta yo no había visto estos hardware ahorita los vamos a ver con cuidado qué calor está haciendo ahí en california gente pero bueno para empezar se los quiero mostrar en cuánto me dieron este 4 pack este 4 pack espero de que no hayan problemas ni que la chica tenga problemas yo le dije que no tenía idea de cuánto podían costar denme un segundo vean ahí está gente a 5 dólares cada uno fueron 15 por los tres paquetes gente ustedes que creen vean nada más porque no se encuentra registro de estos ahí gente no se encuentra no encontraron el registro entonces yo le dije sabes que voy a traer el otro que queda le dije porque están bien vean 5 packs de hardware a 5 cada uno como ven gente vean nada más que chulada viene un chevy camaro airoc el blanco vamos a ver vamos a ver viene un vienen como húmedos por dentro qué onda con eso guau tienen como humedad vean o qué será eso gente quién sabe qué raro no trae como algo adentro bueno el dodge piper 2017 gtc el buick el buick a 67 gs 400 es una belleza vean yo le pregunté a ella sabes que yo no tengo idea le dije pueda que valgan 15 no se le dije tal vez 20 no lo sé le dije no tengo idea yo tampoco me tengo idea pero vean este otro el 2 charger dragster este es un dragster está bastante chido vean guau y lástima que no puedo enfocar bien bueno ni modo así se va a ir este videíto gente sin cortes y sin nada vean nada más que chulada entonces agarre otro yo no sé por qué esto ok vamos a ver si ahí ahí funciona mejor la verdad que no sé gente que tiene esto pero bueno continuando vean este otro paquete son dos paquetes iguales pero este trae diferentes colores vean ahora a 164 que deluxe for pack que guau esto está increíble gente de verdad lo siento yo no no sé pero la verdad es que no sé cuánto pueden costar estos paquetes gente pero yo sé que cinco dólares no cuestan y ella me dijo sabes que te los puede dar en 5 no aparecen en el sistema te los de 5 muy amable y hay todo espero que la verdad no tenga problemas la neta gente no sé cuánto valen la verdad pero cinco dólares Pero bueno de suerte de cada quien Ya me ha pasado con algo Otras cosas también Me las dejan a un precio super Porque no aparecen en el sistema Y no quieren andarlo buscando o algo así No sé la verdad pero bueno Tenemos un Chevy Camaro Airoc Z también Pero este es negro del 90 Vean nada más que chulada Bien detallado, bien hermoso Sumamente chido gente Y tenemos otro Dodge Viper Con un color un poco más rojizo Un poquito más rojizo Del 2017 Y tenemos este otro Buick Este es el 340 El otro Buick es el 400 Este es el 340 Con esta Línea Vean nada más que chulada de carros Wow que rayada me acabo de dar gente La verdad es que no tenía idea de esto No tengo idea ni cuánto vale Si alguien me dice pues por ahí Me dejan en los comentarios Pura suerte gente Y tenemos este dragster también Que está sumamente chido 2020 Dodge Charger Funny Car Hawaiian Tribute Ok tributo a Hawaiano No sé Interesante O solo del target Nada más Solo del target Wow Series A Release 1 Versión A 4 pack Wow Interesante Mi gente Cómo ven ustedes esto Cómo ven Oh vean Cómo son los Yo nunca había visto Estos paquetes La neta Yo nunca los he visto gente Nunca los he visto Vean Estos son los Chase Vean que belleza El Chase del Mustang Wow Saben que vamos a seguir buscando Por ahí Imagínense si nos topamos Con un Chase Wow Que bonito Está ese Chase Del Ford Mustang Vean Que interesante Ultra Red Los Ultra Red Wow Bueno mi gente Pues con esta rayadota Que me acabo de dar Porque fueron Tres paquetes Por 15 dólares Acá tenemos el otro Wow 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 Me dijo Eso si me dijo Cero retornos No queremos retorno No no te preocupes No vamos a retornar Nada Wow Vean nada más Que chulada Mi gente Wow Interesante Llevo uno repetido Ahí Posiblemente Lo pongamos En subasta Ahí No sé todavía Moneda de cambio Tal vez Bueno mi gente Pues con estas imágenes Nos vamos Muy muy interesante Esta cacería Lo siento mucho No quise hacer más videos Allá adentro Porque no quiero No quería pues Tardarme más Si me lo iban a dar Ese precio Pues ni modo Pero no hay nada Por el momento Gente No hay nada No hay nada Que cazar No hay nada Que cazar Gente Pero esta cacería Se ha estado Sumamente buena No hubo nada Que cazar Ya tenemos Varias semanas Gente Y pues de pura suerte He encontrado Yo dos que tres Por ahí Más estos otros De Auro World Wow Que chulada Que chulada Gente Wow Interesante Bueno mi gente Pues con estas imágenes Nos vamos Ya bien rayados De aquí Del target Sumamente chido Gente Buen día El día de hoy Interesante No encontraban El código Por ningún lado No quedó opción Más que solo Darme los A ese precio Yo le di una opción O sea ella me pregunta Cuanto crees que valen No lo sé Le dije Puedan que valgan 15 Puedan que valgan 20 No lo sé Le dije No tengo idea Porque yo es primera vez Que lo veo Y la verdad es que yo No te podría dejar Dejar un precio Bueno te lo voy a dar En 5 dólares Pues me dijo Vaya llévatelos todos Y dije Yo no puede ser Y fui a traer El otro corriendo ¿No? Que fue este otro Wow Interesante gente Bueno nos vemos La próxima No olviden de dejarme Su poderoso like Al mapachón Con suerte Y nos vemos En la próxima Mi gente Aquí Desde este target Que no quiere enfocar La pinche cámara No sé que le pasa Bueno Ahí está Y nos vemos En la próxima No olviden de suscribirse A mi canal Muchas gracias A toda la raza Que se está suscribiendo Esto está creciendo La familia va para arriba Mi gente Esto se va a poner Bueno Denle click a la campanita Gente Para recibir las notificaciones De estos videitos chingones Y con estas imágenes Pues nos vamos Nos vemos Hasta la próxima El mapache hunter Tuvo suerte El día de hoy A 5 dólares Cada una Aquí está la prueba Ahí está Que dice No identificado Espérenme Vamos a ver Lo vamos a hacer Una vez más A ver qué Para que vean Por ahí Vean No identificado Tres piezas Por 5 dólares 15 bolitas Todo 16 y algo Con toy tax Interesante Gente Muchas gracias A todos Por ver mi video Nos vemos en la próxima Mi gente See you later Bye Uy No quiere enfocar esto Ahí está Ahí está el target Allá atrás Nos vemos See you later Bye